Música ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Clover y hoy les traigo un nuevo unboxing y review Esta vez les vengo a presentar a mi nuevo amigo, el Logitech G400S Si, después de tanto tiempo con el Genius pude conseguir un mouse nuevo Así que bueno, vuelven todos los videos de Counter Strike Global Offensive Los cuales no podía grabar sin mouse Sin más que agregar, empecemos con las especificaciones de este mouse El Logitech G400S es un mouse gamer con sensor óptico, mi sensor favorito por mucho De un tamaño considerablemente grande, es uno de los periféricos más grandes en la categoría de mouse Sus medias son 130mm de largo, 70mm de ancho y 43mm de alto En cuanto a su diseño, es muy ergonómico, cómodo o como le quieran llamar En mi opinión, creo que está más enfocado a jugadores que usen el tipo de agarre palm grip Ya que para el tipo de agarre claw y fingertip es un mouse demasiado grande En las primeras horas de uso se siente pesado pero cómodo, dándonos esa sensación de control Este mouse entra en la categoría de pesos pesados con 133 gramos, bastante pesadito, ¿no? El diseño la verdad no es muy llamativo Heredado del viejo G400, tiene un diseño muy old school Sin luces LED, curvas excéntricas y terminaciones de los flixers atractivas Que tenemos acostumbrados a ver en otras marcas como por ejemplo Razer, SteelSeries, Roccat, T-Sport, etc Continuando con las especificaciones El mouse tiene DPI variable desde 200 de DPI hasta 4000 de DPI La cual es una gran cifra para un mouse óptico la verdad La velocidad de respuesta USB es regulable entre 125, 250, 500 y 1000 Hz Este mouse es muy conocido por no tener aceleración y lo corroboré yo mismo Al hacer pruebas en juegos como Counter Strike, No Defensive u Osu Te das cuenta al toque que el G400S no tiene aceleración prácticamente Ni negativa ni positiva Gracias al sensor S3095 que es una exquisitez para los entusiastas de los mouse gamers Sobra decir que es un mouse que no tiene predicción, jeter o pixel skipping Que son problemas generalmente de mouse de periféricos de baja calidad De marcas baratas por así decirlo Y posee un buen número de load y perfect control El mouse posee 5 botones sin contar los 2 clics principales y el scroll Totalmente es programable, a gusto, para crear macros, perfiles, etc Más adelante vamos a revisar los drivers a fondo y los detalles de construcción Pero por ahora vamos directamente al unboxing Acá tenemos a la bestia en primera persona Vamos a agarrar la cajita Bueno, la cajita es bastante buena o bastante buena calidad Y tiene un imáncito para abrir la tapa No es con velcro, sino que tiene un imán La primera vez podemos ver el mouse, eso está bueno porque cuando vamos a comprarlo Podemos probarlo mediante ese método Y simplemente removiendo un pedazo de cinta Podemos sacar directamente así, sin anestesia, no se abre la caja El mouse con su plataformita triangular Entonces ya tenemos la caja lista Simplemente para guardar eso No se abre, repito, simplemente se abre desde el imán Ahora lo más aburrido que es abrir esta caja del demonio Este triangulito que me costó bastante Tiene bastantes trabitas y cosas raras Así que bueno, primero tenemos que remover la traba del costado izquierdo Así que simplemente la removemos Y ya prácticamente se desarma todo el triángulo Ya podemos simplemente desarmarlo Sacando la partecita de abajo con un poquito de fuerza También tiene su trabita de cartón Y vemos la parte posterior del mouse O sea, la parte trasera La cajita donde vienen los manuales La garantía muy importante y otras cosas más Así que bueno, vamos a ver qué nos trae Obviamente, primero la guía de instrucción Que nadie lee, pero bueno, siempre está ahí por si las dudas, ¿no? La guía de instrucción Bueno, después este que es una guía de usuario Importante de leer, bueno, que tampoco nadie lee Y por último, y más importante que todo Lo que sería la garantía La póliza, o como quieran decirle Que es muy, muy importante Guárdenlas bien Que no se les pierdan Porque el mouse tiene 3 años de garantía al productor O sea que si de acá a 3 años se rompe Logitech nos da uno nuevo Bueno, ya tenemos lista la cajita Ya hemos dado su contenido Ahora vamos a seguir con el triángulo infernal Tenemos el cable Obviamente también agarrado con unas patitas de cartón Removemos las patitas de cartón Y sacamos el cable Que tiene un pequeño precinto Para que no se desparrame para todos lados Así que bueno, les recomiendo guardar ese precinto de goma Que trae para, bueno Si el cable les queda muy largo Lo pueden enrollar después En su escritorio, ¿no? Para que no les moleste Y acá tenemos el mouse El plástico del mouse Entonces no lo podemos sacar Tenemos que remover la patita de cartón Que está arriba Va a estar metida así adentro La removemos para arriba Y ahí recién Podemos sacar el plástico Junto con el cable Por el mismo orificio que estaba el mouse Y ya podemos tirar a la basura este triángulo Aunque yo no lo voy a tirar Pero sí que me dio muchísima bronca La forma de abrirlo Muy incómodo Por así decirlo Ese es el único punto malo que le vi Muy incómodo para abrirlo Para hacer el unboxing Y bueno, ya tenemos el plastiquito Que viene el mouse En el que viene el mouse Así que podemos simplemente removerlo Empujando un poquito Tiramos el plastiquito por allá Y ya tenemos el mouse acá Es lo primero que sentí al agarrarlo Es pesadísimo Porque imagínense estar jugando Tres meses o cuatro casi Con un genio que pesa Dos gramos A pasar a jugar a este Que pesa 133 Es una bestialidad Tiene los glides Los skates De teflón O sea que vuela En un pad Yo tengo un pad de SteelSeries Y si vuela realmente Y un cable Lo que no me gustó Que es solamente con recubrimiento de goma No tiene el recubrimiento trenzado De hilo O como quieran decirle Que tienen todos los mouse nuevos Y entra USB de plata No es de oro Pero igual no afecta mucho Dentro de todo La calidad bastante buena Tiene la superficie bastante ruger Como se suele decir Que es áspera No es plasticosa Sino que es bien áspera Para que no se resbale De nuestras manos La verdad que la superficie Es algo de lo que más me gustó Como se siente al agarrarlo Bueno después El sensor es óptico Como ya saben La lucecita roja Y la verdad que el mouse A simple vista Primeras impresiones Parece muy muy bueno Solamente es Un poco pesado Por así decirlo Pero lo demás Está espectacular Y bueno Continuamos con lo que sería La review del mouse No quiero revisar mucho Como ya les dije Hay muchos O muchas reviews En foros Que muestran La aceleración del mouse Que prácticamente es nula Que eso es lo que más importa Generalmente Al elegir un mouse El sensor es el mejor Que en el mercado de óptico Lo que quería hacer La review Era del scroll Y los clicks Que cuando Lo estaba por comprar O sea Cuando estuve Meditando Si comprarlo o no Algo que me llamó Mucho la atención Es el scroll Que sinceramente No me convenció Para nada El scroll Cuando lo vi Es decir Lo vi en fotos En reviews Y dije El scroll Estaba flojito Flojito Ya que la textura Que tenía Era muy Era muy lisa Cosa que a mi No me gusta Y se veía Como de mala calidad O algo así Y los clicks También Que como saben Tienen la terminación Dentro del mouse O sea No quedan salidos Quedan para adentro Como en las imágenes Y bueno Quiero darme Sincera opinión De eso Después de probarlo Un buen rato El scroll Es espectacular Les juro Por ejemplo Me puse a A boonear En el CSGO Y la verdad Que anda perfecto Se siente muy bien Así que Fue como Una primera impresión Que me dio Cuando vi Otros reviews Que iba a ser malo Pero la verdad Que me Me sorprendió muchísimo Porque anda joya Simplemente anda joya Se siente bien al tacto Te das cuenta Cuando estás dando Un scroll Es exactamente Cuando das Un poquito Ya sentís que Estás dando una vuelta Esto es buenísimo Para boonear Y en cuanto a los clics Que tienen No sé cuántos millones De duraciones Pensé que Iba a ser bastante incómodo Porque como no llega Hasta el final Capaz que yo pongo Los dedos muy Hasta el fondo del mouse Entonces capaz que Digo Uy capaz que quiero Presionar clic Y no hay clic O sea Porque como están limitados Pero la verdad Que como el mouse Es tan grande La mano llega hasta Justamente Exactamente Diría yo Hasta donde terminan Los clics Así que está Bastante bien hecho En ese aspecto Los clics Se sienten muy bien Porque yo puse Un par de clics acá Y se sienten muy bien Al disparar Al jugar Al Dota Que usa muchos clics Para jugar a eso Etcétera Se siente muy bien La respuesta es rapidísima Y la verdad Que no hace mucho ruido A comparación De otros mobs Que tuve Que la verdad Que el clic Era Y este como Más ligero A ver si puedo Si pueden escuchar Como ven El ruido No es tan fuerte Y yo creo que De la review No quiero revisar Nada más Porque la arquitectura Del mouse En sí Es muy buena Todo lo que es La comodidad Ya lo dije Es muy cómodo Pero la arquitectura En sí Parece bastante Muy de buena calidad Así que De la revisión Nada más Así que Sigamos Con lo que sería El análisis De los drivers Como la review De los drivers Se me hizo Muy larga Para el video Para no estendrarnos Este le dejé Un botón Acá en la pantalla Ahora mismo Hacen clic ahí Y pueden ir a ver El video de los drivers En el cual analizo Todo profundamente O si no Lo pueden buscar En la descripción Así que bueno Pasamos con La Con el test ¿Qué onda gente? Acá estamos Probando un poquito El hipotraso Entonces En un DM Con bots En CSGO La verdad que Es muy smooth Como se suele decir Muy suave El movimiento del mouse Estoy probando En un QCK plus En este series En un mousepad La verdad que Es genial Ignoren mi manquicidad En sí Porque no juego Hace bastante tiempo Simplemente lo estoy probando En este juego Porque bueno Es un juego Que De juego Mucho yo ¿No? La verdad que Se siente muy bien Es muy O sea Se nota Que no tiene aceleración Cuando haces esto Y es exactamente El movimiento Que haces Haciendo Todo el 180 En el pad ¿No? La verdad que Se siente muy bien Estoy manquísimo Bueno Como ya saben Hace cuánto Se trajo un mes Así que no juego Al CSGO Así que Supongo que es normal Que no pegue una bala Pero bueno Bueno Prácticamente eso Lo voy a extender A este test Hasta que se me termine La batería De la cámara Que está grabando Mi manito Mi manito kawaii Así que bueno Vamos a ver El recoil no me ayuda Pero la verdad que O sea Supongamos que tengo Un enemigo por acá Y otro acá Y como que El movimiento es súper preciso Se nota A primeras Que es bastante preciso Es uno A lo mejor Es maw por FPS Sin duda Compitiendo con este Está el Razer de DADR Que bueno Ya El Razer de DADR Es un poquito Un poquito Mucho más caro Que el de 400 Acá en Argentina Por lo menos La verdad No sé cuántos Serán dólares Pero La verdad que Este maw A mí me encanta Es bastante económico Que en Argentina Es lo más económico Que hay en mawgamer Sale de 500 pesos Aproximadamente Así que bueno No creo Que haya nada más Para agregar Salvo que Me están matando Por pechear Con el recoil Y nada más gente Este es el maw Espero que Les haya gustado El unboxing El review Por ahora Me está encantando Le saca Mucha ventaja A los subresminis Que tenía antes Así que Bueno Ya Ustedes me dejan En los comentarios Que les parece El unboxing Si quieren más Y bueno Si consigo algún otro Periférico Para hacer el unboxing Etcétera De a poquito Voy a ir comprando Espero ya cambiar El teclado Por uno mecánico En algún futuro Y bueno Creo que Nada más que decir Recuerden suscribirse Darle like Compartir Para la gente Que dice Oh che Me recomendabas algún mouse Pásenle el link De G400S De esta review Que les va a gustar Seguramente Y bueno Nada más que decir Gente Nos vamos a hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.